Yo soy Gaspar Gondra de Vicuña y Maquena, uno de los chicos que formó parte de la jornada mundial de la juventud aquí en Panamá. Bueno, ahora estamos tomándonos un descanso, fue una jornada muy agotadora. Pero bueno, quería expresar que fue una experiencia increíble, la verdad que no hay palabras para describirlo. Y los invito a todos que se sumen a las próximas. Es un viaje, una experiencia muy linda, de muchos días, que no solamente se intercambia lo religioso, sino también lo cultural, con personas de absolutamente todo el mundo. Acá vinieron aproximadamente 700.000 personas, así que fue algo inexplicable. Ahora estamos viviendo los últimos días, descansando y ya volvemos para nuestro pueblo. Pero fue algo muy lindo, los invito a que todos se puedan sumar. Hola, soy Vera. Hola, soy Agustina. Las dos estuvimos participando de la jornada mundial de la juventud en Panamá 2019. Queremos contarles un poco la experiencia que vivimos durante estas dos semanas. Personalmente me voy súper contenta por, más que todo, el pueblo panameño que nos recibió con mucho cariño. Me acerqué mucho a mi familia, por lo tanto la voy a extrañar un montón cuando vaya. Y como dijo el Papa, Panamá nos recibió con mucho calor y con mucho color. Es una cultura sumamente hermosa. Y más allá de eso, me llevo todo lo que vivimos en la jornada, todos los eventos masivos, conocer a gente de todo el mundo, hablar. Y bueno, por supuesto, conocer al Papa, que en las dos oportunidades lo tuvimos muy cerquita. Y es algo que me llena el alma. Particularmente lo que a mí me llamó la atención es ver como Dios es universal. Nos tocó rezar el Padre Nuestro, por dar un ejemplo, que tenemos miles, con personas de China, de Ecuador, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil. México, Uruguay, Chile, Corea, de todo el mundo. Es universal, eso es lo que más rescato. También la calidez del pueblo panameño. La verdad que nunca me imaginé que nos iban a recibir también desde la casa de familia, que nunca nos faltó nada. Y también la gente en la calle, como recibía a los peregrinos de una manera cálida y sobre todo muy atentos todos.